Día 97. La rebelión de las cosas. Por R. Calderes. Si hubiera sido posible investigar el fenómeno desde su origen, se habría visto que todo comenzó con una huelga de las cerraduras y de los interruptores. Las puertas no se abrían o no se cerraban, ocasionando alarmas que adquirían enseguida unas proporciones difíciles de controlar. Los interruptores parecía que descieran a una consigna de arbitrariedad, ya que a veces mantenían en movimiento o encendido un aparato y otras se negaban a ponerlo en marcha. Los hechos se producían escalonadamente, como si alguien quisiera regular malignamente los periodos de tensión y los paroxismos. Las plumas estilográficas volcaban el contenido de tinta ante el simple contacto con el papel, o bien se vaciaban en los bolsillos y los documentos, casi salían de las carteras, buscando ávidamente la mancha. Cada una de estas contingencias, ella sola, habría ocasionado las diminutas tragedias ya conocidas por todos. Pero por acumulación, el día de la revuelta de las cosas se convirtió en una catástrofe que amenazaba la supervivencia humana. Por las calles se veía a ciudadanos sentados en las aceras, con la ropa colgando porque los botones, los cinturones y los elásticos que sujetaban las prendas al cuerpo declinaban de repente su funcionalidad y ofrecían carne rosada al escándalo público. Los zapatos se desabrochaban de improviso y eran causa de caídas. La proximidad del granito y del cemento exponía a los cráneos atopadas de mucha consecuencia. De vez en cuando, alguien salía del balcón con una demanda de estupor y las manos llenas de muelles y engranajes porque había intentado dar cuerda a un reloj o servirse de un electrodoméstico y la máquina se le había desecho materialmente en los dedos. Grupos de automovilistas vagaban a tientas con el volante bajo la axila y la mirada perdida, a pie, muy lejos de la prosopopeya motorizada. Los mecheros y las cerillas fallaron todos a la vez y los fumadores, que pretendían hacer frente a la crisis encendiendo un cigarrillo, tenían un aire de extremada indefensión. Lo curioso era que el mundo natural no se acababa, al contrario, hacía sol y brisa de primavera, conjunto propio de una estación cumplidora. El fallo era puramente de los productos manufacturados, de cosas de las cuales el hombre había prescindido durante largos capítulos de su historia y que había ido inventando con astucia y paciencia. A media tarde, a ojo de buen cubero porque no se encontraba fácilmente una hora correcta, los grifos, las tapas y las cápsulas metálicas de los envases se sumaron al movimiento, con la tendencia a la volubilidad que caracterizaba la protesta de los objetos. Algunos líquidos fluían sin parar y otros quedaban retenidos en depósitos y cañerías, condenando a la gente a la sequedad o a la humedad. Todo contribuía a aumentar el desconcierto, por la fuerza que da la unión incluso a las pequeñas cosas que mostraban la temible eficacia de un enjambre de insectos clavando los aguijones todos a la vez. Los vidrios se empañaban de a poco, los nudos se desataban, las cucharas dejaban caer la sopa entre el plato y la boca, como en el proverbio. Las cuerdas y los cordeles se rompían en las misiones de mayor compromiso que les habían sido confiadas. Muchas ruedas, en pleno caos, rodaban al revés y los martillos, en vez de buscar la cabeza de los clavos, descargaban los golpes sobre los dedos de los operarios, que con menos descalabro ya habrían tenido bastante. Las colas industriales, es decir, los pegamentos, como si se ajustaran rigurosamente a un contrato que caducaba con fecha fija, se dieron de repente al poder pegador, secundadas por espigas y tornillos, de manera que los muebles se desbarajustaban con una cierta parsimonia, pero no exente de estrépito. Y no tan solo los muebles, claro, porque ya se sabe que las colas industriales son de mucha aplicación. Cuando la gente sintió que las casas crujían, poco, la verdad, se alarmó enormemente por el miedo tan justificado en aquellas circunstancias de que el cemento llegara a atravesar horas bajas. Todo el mundo salió a la calle, solo con lo que llevaba puesto, y aún aguantándose la indumentaria con las manos para no enseñar las estructuras que una falsa modestia califica de miserias. Se formaron unas procesiones enormes, multitudes que emprendían el camino de la montaña guiadas por el instinto de regreso a la naturaleza. Tres o cuatro temas de conversación animaban la marcha. Las lamentaciones ocupaban el primer lugar, porque quejarse no requiere un gran esfuerzo, y después venían las preguntas de actualidad de trepidante interés público. ¿Aquella perturbación era local o internacional? No podían saberlo, ya que la plaga había dejado fuera de servicio las comunicaciones de toda clase, y por otra parte, desde el día anterior no llegaban viajeros. Los aeródromos estaban desiertos, las estaciones vacías, las carreteras sin vehículos. Los grupos más avisados formulaban hipótesis, como, por ejemplo, que eso ya se veía venir debido a la fiebre industrializadora de los países subdesarrollados y a la prisa de prosperar a toda costa. No era extraño, según esta versión, que las cosas construidas sin un control de calidad se hubieran hundido juntas. La precipitada reincorporación a la naturaleza fue un trastorno. El hombre se había desacostumbrado a conocer la hierba, no distinguía la buena de la mala y ya no podía pastar con garantías. Tampoco era cazador en general, ni buen buscador de agua. Se había convertido en un ser mal adaptado a la intemperie y sin farmacias cerca, todo le producía ardor de estómago y todo se le infectaba. En pocas semanas hubo muchos muertos. Ya se sabe, decían los vivos, es la típica selección natural. En momentos de fuertes crisis, los débiles desaparecen. Esta idea los dejaba íntimamente satisfechos. Encontraban que la naturaleza sabía elegir. Y ya que entraban en una fase de especulación biológica, se hacían venir a propósito los pensamientos para ir a parar a la conveniencia de reproducirse. El instinto de conservación de la especie nos hará ir de cabeza, decían, fingiendo hipócritamente que la posibilidad les importunaba. Considerando el estado de emergencia, dejaron de lado el estorbo de la moral, seguros de que después, con más calma, tendrían tiempo de arreglarse unas leyes que ampararían su conducta. Así pues, como estaban desenganchados de la artesanía y de los trabajos constructivos en general, pues ya nadie se fiaba de la industria, se dedicaron de lleno a propagarse sin manías, de una manera salvaje y despreocupada. Y en definitiva, descubrieron que, sin necesidad de tanta maquinaria, aquello también los distraía y los divertía lo indecible.